Antoine Léaire, un caníbal y asesino francés, acusado por la muerte de Ayné Constance de Bulli, a quien devoró después de asesinarla, condenado a la guillotina por este hecho. Quédate para conocer su historia. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de asesinos en serie. Hoy hablaremos de uno de los asesinos más brutales de Francia, Antoine Léaire. Antoine Léaire era un niño solitario a muy temprana edad. Evitó la presencia de más niños. Una persona solitaria. A los 15 años, en el año de 1814, sirvió la guarnición de Soins, comandada por el general Moriore en la guerra napoleónica. Al término de ese año y tras el tratado de Gante, volvió a la casa de sus padres, trabajando en el granero. En 1824 se fue de casa de sus padres para vivir solo, incitando su soledad que se veía desde su niñez. Su excusa fue que iba a trabajar como sirviente doméstico en Durden, pero todo fue mentira. Solo fue para cumplir su deseo de aislamiento. Al principio dormía en diversas rapiñas, pero después encontró una cueva cercana en Chargüen Rock, ubicada sobre Mount Miraux, donde pasó el resto de su tiempo hasta su arresto. El crimen. El 10 de agosto del mismo año, Leger vio pasar a Debuli, la tomó, la estranguló y finalmente la mató. Arrastró su cadáver hasta el medio del bosque donde se encontraban para cometer actos necrófilos sobre el cadáver. Posteriormente, abriría el pecho de Debuli para poder consumir su corazón. Llevó su cadáver a su cueva para enterrarlo. El 12 de agosto, un guardia detuvo a Leger por vagancia cerca de la fuente del pueblo. Antoine afirmó que no tenía padres y ser fugitivo de la prisión de Brest, el cual dijo que tenía una pena de 20 años. La desaparición de la víctima movilizó a los pobladores del sitio, los campesinos a recorrer los bosques. Encontraron un pañuelo azul y blanco, los cuales pertenecían a Debuli, a la víctima, el cual fue un gran indicador de seguir buscando por esa zona. Finalmente, y solo seis días después de cometer su asesinato, encontraron la cueva donde vivía Leger y la tumba improvisada de Debuli, el cual desprendía un olor a putrefacción. Finalmente, ataron todos los cabos, lo acusaron, pero Leger negó su responsabilidad. Fue hasta el 23 de noviembre, el cual, tras el juicio en privado, Antoine confesó su culpabilidad cuando fue interrogado por el juez. El 30 de noviembre, Antoine Leger fue guillotinado en Versalles. Al realizar la autopsia, los médicos descubrieron una anomalía muy grande en su cerebro. Y bueno, esa es la historia de Antoine Leger, uno de los más, bueno, crueles, reconocidos asesinos en serie franceses de 1800. Ya llevamos más de 200 años de su historia y bueno, es un placer traerlas. También quiero abrir este tipo de videos, van a pasar en el canal, van a ser algunos cuantos, en los cuales se graban en estudio, como es este. Vamos a tratar de mover algún esquema de iluminación diferente. Este es para empezar, rapidísimo lo hicimos, acá la producción y yo. Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a pasar, como siempre, digo, ya había dejado un poco de lado esto. Vamos a pasar al momento de ustedes, de los mártires, vamos a mandarle un poquito de saludos. Al tratar esta historia que es corta, pues creo que vale la pena, ¿no? Hablar un poquito sobre ustedes, mandarles saludos a ustedes. Bueno, vamos a mandar un saludo a José Rocha, que nos lo escribe en el video de Jerarquía Demoníaca. Por favor, seguí publicando más videos, viejo. Hermano, ese tipo de videos van a seguir. De hecho, es el siguiente que voy a grabar hoy. Es el siguiente que voy a subir después de este. Entonces, hermano, quédate que se vienen cosas chidas para ti, cosas que te gustan. También un saludo a Esteban Zaragoza, que igual nos comenta en el video de Jerarquía Demoníaca. Yo vengo del caso de Josué, la mano peluda. Es un saludo también a Esteban, la mano peluda, pues es fabulosa, ¿no? También, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Si les haces, por favor, dejar su like. Si no lo están, recordar que estamos haciendo directos todos los días en Facebook. Así que me pueden agregar a Facebook y también darle like y seguir a la página de Facebook. Que estamos ahí dando directos y también adelantos de videos que vamos a subir aquí a YouTube. Así que pásense por allá que va a estar bastante divertido. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!